NIO nos presenta en el EICMA 2022 el lanzamiento al mercado europeo de la e-bike BQI, nuevos patines y la colaboración de la marca Diesel. NIO Tecnologies anuncia hoy en el Salón Internacional de la Moto de Milan EICMA, que desde finales del 2022 lanzará soluciones a la movilidad en Europa, con la e-bike BQI C3 Pro y los patines QI1 Sport y KQI Juventud. La marca de movilidad urbana inteligente, líder en vetas de scooters eléctricos en el mundo, también ha anunciado en EICMA 2022 su colaboración con Diesel, una innovadora empresa internacional Lifestyle. Muy bien amigos, los invito a continuar viendo, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Thank you and bye bye.